Servicios públicos vitales como el agua no están en riesgo de dejar de ser prestados por las dificultades económicas que han sufrido las empresas como consecuencia de las demoras en los pagos por parte de los usuarios durante esta crisis generada por el coronavirus en el país. Así lo manifiesta el Ministerio de Vivienda al señalar que los créditos y planes de pago diseñados por el gobierno permiten que haya recursos disponibles para suplir estas obligaciones. El viceministro del Agua, José Luis Acero Ergel, aseguró que la reducción de los ingresos de los hogares ha hecho que las empresas de servicios públicos se hayan visto afectadas en sus recaudos, aunque descartó que eso vaya a ocasionar traumatismos en la prestación de esos servicios. Una empresa hoy en día sale a facturar, deciden que factura recaudos a 50, entonces bien la empresa puede devolverse y pedirle al gobierno a través de Findetel un crédito que le diga oiga, no recolecté 50 que usualmente recolectaba, présteme esa plata para yo poder operar, se la devuelvo a 36 meses a una tasa de cero interés. El funcionario también aseguró que paulatinamente se han estado reactivando los proyectos que ofrecen agua y saneamiento básico en el país, como en San Cayetano o en el departamento de Cundinamarca. Ya se han reiniciado casi 40 proyectos de estos 160 y la idea es poder ya finalizar julio, dar un parte de tranquilidad y tener los 160 proyectos ya reiniciados, que eso garantiza pues que haya una también reactivación del empleo en estas zonas donde se están llevando a cabo. Los anuncios fueron hechos durante un foro que se efectuó hoy en virtud del Día Mundial del Medio Ambiente.